Es tan difícil tenerte tan cerca y no poder besarte Dios Dime por qué, ay dime por qué Y es que ya no aguanto hablarme tanto Quiero decirte tanto y tanto Pero no sé, no sé qué hacer Quiero decirte te amo pero no Solo tengo que callar Porque no quiero perderte, prefiero encerrarme Solo a llorar Quiero decirte te amo pero no Solo tengo que callar Quiero que seas feliz Aunque sepa que no me vas a amar Y cada sonrisa me alimenta el alma Vivirte así es una esperanza De que un día tú Me mires a los ojos y digas que me amas Sin ocultar nada ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hago yo? Solo dime cómo hago para no sufrir tanto En estos momentos no encuentro como Que siente que te amo Que te amo Si tú supieras, baby Ni nada Cuánto, cuánto, cuánto de amor Y no puedo vivir sin ti Ni nada Quiero decirte te amo Pero no Solo tengo que callar Porque no quiero perderte, prefiero encerrarme Solo a llorar Quiero decirte te amo pero no Solo tengo que callar Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Aunque sepa que no me vas a amar Solo dime cómo hago para no sufrir tanto Aunque en estos momentos no encuentre como Decirte que te amo Que te amo Y es que ya no aguanto hablarme en llanto Quiero decirte tanto y tanto Pero no sé Pero no sé No sé qué hacer Quiero decirte te amo pero no Solo tengo que callar Porque no quiero perderte, prefiero encerrarme No voy a llorar Quiero decirte te amo Quiero decirte te amo pero no Solo tengo que callar Quiero que seas feliz Aunque sepa que no me vas a amar Y no No Si tu supieras baby Y no Cuanto, cuanto, cuanto de amor Y no puedo vivir sin ti No Y seguiré contigo y sin ti Senteo Senteo Senteo